de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Si usted recuerda, el pasado miércoles en los espacios de Fuerza Informativa Azteca le dimos a conocer sobre un caso de defraudación fiscal que fue presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria, en el cual involucra a 410 empresas en operaciones que van desde el 2021 hasta el 2024, algunas de ellas prestadores de servicio al Estado. Esto asciende a cerca de 300 millones de quetzales. Ante esto, la SAT interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, la cual va en contra de 32 empresas. Pero para hablar sobre este tema y profundizar un poco más, nos acompaña Julio Flores, él es director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Un gusto. Julio, pues para comenzar con este tema que termina involucrando también al Estado de Guatemala. ¿Cuál puede ser la relación entre este caso de defraudación y posibles casos de corrupción que se estén detectando o estén por detectarse al interior del gobierno? Claro, pues la verdad es que el superintendente lo ha manifestado muy claro. Hasta este momento la denuncia presentada se refiere a una defraudación tributaria. Sin embargo, pues para nosotros como organismo ejecutivo, sin lugar a dudas, constituyen un indicio contundente de probables actos de corrupción y de manera muy simple lo quisiera exponer. ¿Cuál fue el señalamiento principal que hizo SAT respecto a estos contribuyentes? De que no tenían una sustancia económica, no tenían una infraestructura para brindar bienes, para brindar servicios. ¿Y qué sucede? Que a través de tres escenarios que ellos muy bien detallan, el resumen sería que varias de estas empresas, nueve de forma directa, le vendieron al Estado bienes, le vendieron al Estado servicios, pero eso se opone al hecho de que materialmente y contablemente ellos no registran una forma viable para poderlos brindar al Estado. En palabras ya concretas, existen serios indicios de que esos bienes y servicios o no se prestaron al Estado, o se prestaron a través de un tercero, o se prestaron en calidades, cantidades distintas a las contratadas. Y es ahí donde ya entramos a discutir temas de corrupción. El pasado miércoles el superintendente de la SAT daba a conocer pues todos estos, estas características que tenían desde el tema del contador, el tema del representante legal o la dirección fiscal que tenían cada uno de ellos, pero de parte de la Comisión Nacional contra la Corrupción que usted representa, ¿cuáles serán las acciones para darle acompañamiento a las dependencias del Estado para que esto no vuelva a ocurrir? Claro, nosotros pues a partir de que surge la noticia lo hemos abordado como un tema prioritario, como un tema urgente y nuestras acciones se dividen en tres grandes áreas. En primer lugar, un espacio de detección y denuncia de estos casos, un segundo espacio, hay temas estructurales que ya estamos viendo, pero que este caso los pone de un manifiesto relieve y hay medidas como un tercer gran apartado de prevención que debemos de entender como urgentes también derivado de esto. En el primer punto, pues hay una secuencia y una metodología, debemos de identificar qué ministerios contrataron con contribuyentes que pertenecen a esta estructura, ya se exponía en la conferencia de prensa, Ministerio de Gobernación a través de PNC, Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, Ministerio de Cultura y Deportes y así diversas entidades del Ejecutivo. Esa sería una primera gran fase de mapeo de actores. Posterior a ello, es necesario entrar a conocer los procesos, entrar a analizar cómo fueron esas adjudicaciones como un primer punto. Luego, cómo fue la recepción de esos bienes y servicios que aparentemente recibió el Estado y a partir de ahí, determinación de responsabilidades, primero administrativas, incluso laborales, destituciones, remociones, administrativas en cuanto a la inhabilitación de proveedores del Estado y si de todo esto se recaban indicios que conlleven alguna responsabilidad, competencia de Contraloría General de Cuentas o alguna responsabilidad de índole penal, pues se hará saber, ya sea ante el ente que le comento o ante el propio Ministerio Público, como un primer gran abordaje referente a la detección y denuncia. Respecto a otro abordaje que es, lo entendemos así en la comisión, que deberíamos tomar este caso, la tensión que está generando es para promover temas estructurales como conocer beneficiarios finales. Realmente lo que nos evidencia este caso es de que la corrupción se ha tecnificado, se ha vuelto compleja, de tal manera que hay una sucesión de empresas, de contribuyentes, de sociedades que no nos permiten identificar al final de toda esta cadena tan compleja, quien es en realidad quien está recibiendo los beneficios de la corrupción. Entonces, es un punto que más allá de la detección, más allá de la denuncia, estimamos como organismo ejecutivo oportuno ponerlo en la palestra, someterlo a conocimiento de la sociedad, que acompañen al ejecutivo en estos esfuerzos que se los comparto, ya se están promoviendo desde Presidencia de la República, desde una iniciativa de ley que de forma pues interinstitucional se ha preparado, que constituye esto pues el abordaje integral acompañado de medidas preventivas, definitivamente hay que analizar los criterios de precalificación, cómo estos proveedores superaron esas calificaciones en cuanto a capacidades técnicas y financieras, es necesario habilitar alertas dentro de los sistemas informáticos del Estado que denoten ese comportamiento extraño de recibir tantas adjudicaciones, de que compartan tantos contadores, notarios, representantes legales y definitivamente fortalecimiento de controles internos, promoción y realización de procesos de concientización y capacitación también son necesarios. Licenciado, esto sin duda prende un foco rojo en el tema del manejo del recurso y del presupuesto del gobierno que a final de cuentas viene de los impuestos de todos los guatemaltecos, pero para que la gente también lo entienda, desde el punto de vista del gobierno central, ¿cuál es el problema principal al momento de que se esté trabajando con una empresa que tenga irregularidades o esté cometiendo actos ilícitos? Claro, debemos de partir de algo fundamental Luis Armando, la corrupción normalmente se percibe como un fenómeno abstracto, pero nosotros desde la comisión enfatizamos mucho que hay que ponerle rostro a la corrupción, a los efectos de la corrupción, que al final ese desvío de recursos, esa no tributación, ese desfinanciamiento del presupuesto que genera no recaudar los impuestos suficientes, se convierte en una afectación que desgraciadamente impacta en la población más vulnerable, casos de defraudación tributaria y casos de corrupción implican servicios de salud deficientes, infraestructura deficiente, servicios de educación de igual manera deficiente, entonces la corrupción en primer lugar genera un impacto directo a la calidad de vida de las personas y abordando el caso en concreto, el perjuicio que se advierte y que todo esto lo podría confirmar luego de agotar las investigaciones administrativas internas, es que el estado haya pagado por servicios que no se recibieron, servicios que no lo presta quien contrato, sino que un tercero, o bien servicios que no cumplen en cantidad o calidad lo que se está contratando, porque recordemos la síntesis de esto es de que esas empresas que forman parte de la red no tienen capacidad, no tienen personal, no tienen infraestructura, no tienen maquinaria para poder prestar los bienes y servicios que aparentemente pues prestan en este caso al estado, ¿verdad? Julio Flores, el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto el espacio está abierto para seguir ahondando en este y otros temas. Claro, muchísimas gracias por el espacio, realmente es importante evidenciar estos casos de corrupción y es igualmente importante hablar de las soluciones que desde el ejecutivo se toman como medidas inmediatas en primer lugar, pero también el abordaje interinstitucional e integral que le hacía referencia, ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Nosotros vamos con una pausa comercial, regresamos con más noticias en Hechos Guatemala.